Amigos, ando en las viñas y la neta si son las riñas, mijo, ¿saben por qué? Porque me estacioné en un lugar donde no estorbaba, pero la doñita a fuerza hacerla de pedo Ay no, mijo, sean felices, como caen gordas, doñas, alivianen, che Vamos a saludar a quien, ¿cómo se llama? Yasmín, ¿verdad? Le vamos a dar unos billetazos, mijo, mira nomás, papá Ve nomás para Yasmín todo lo que le traemos, mijo Ay, luego en las viñas, mira aquí hubo, ¿qué te dije? En las viñas, luego, luego van a querer el dinero Vamos a ir con Yasmín, hermosa, ahorita que termine la música, vamos a entrar y le vamos a entregar su regalo No, nos vamos a tener que esperar, amigo, todavía señora, porque no podemos interrumpir Están en el baile, miren, el último baile de graduation, mijo Estamos esperando para que le podamos dar su regalo a la hermosa Yasmín Ella ya se va a graduar, ¿verdad? Ella ya se va a graduar Y miren que buenos padrinos le tocaron, mijo ¡Qué bárbaros! Mira, unos de 20, 50, pero yo no sé cómo le hicieron para conseguir puro ajolotito Miren que difícil es conseguir los ajolotes y mira Bien suertuda la morrilla y todavía las kitties y todo Acá quedó bien perrón, la meta se discutieron Aquí andamos en las riñas, mijo Las riñas porque los vecinos son bien riñosos y quejosos Le mandamos un saludo a todos ¿Qué onda morro? ¿Cómo estás? Bien ¿Ya bailaste? Te ves bien guapo, carnal ¿Cómo le hiciste? ¿No te gusta ya? ¿Nomás le hiciste una vez? A ver, ¿cómo le hiciste? A ver Me lo hiciste No, no, me estaba apenado, amigo Yo creo que nos esperamos para no interrumpir ¿Esa? Sí Nos esperamos ¿Qué hubo, lemidón? Eso ¿Ese mero, hijo? Bueno, vamos a buscar a la hermosa de Yasmín A ver si la encontramos, amigos Estamos aquí en las riñas Y a Yasmín le trajimos un regalo Ahorita entramos porque están en las golondrinas, mijo Ya nos vamos, mijo Andan chillando y son vecinos, mijo A ver si encontramos a Yasmín ¡Yasmín, ¿dónde estás? Mira, Yasmín, vas a andar bien cuajada, mija Puro varo que te mandaron, mi niña ¿A dónde vas, señor? ¡Buenos días! ¿Dónde anda, Yasmín? ¡Yasmín, ¿dónde estás? ¡Buenos días, señores! Estamos buscando a Yasmín A ver si alguien la conoce ¡Qué va, mijo! Te ves bien perrón con ese corte ¿Dónde anda, Yasmín? ¡Buenos días, profe! Estoy buscando a Yasmín ¡Yasmín, hermosa! Ya se andan despidiendo del profe Se están abrazando y todo Ya están en la chilladera ¡Ay, papá! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos a ver! Y vivimos enfrente, mija ¡Buenos días! ¡Abrazo! Todos van a extrañar a su profe ¡Yasmín! ¿Dónde está, Yasmín? A ver si alguien conoce a Yasmín Ya están chillando, mija Ya nos vamos, papá Ya nos vamos a estar juntos, pico ¡Yasmín! ¿Dónde está, Yasmín? Que le trajimos un regalo ¿Dónde está, Yasmín? ¡Tú eres, mija! ¡El aplauso! Sin demeritar a los demás, mija Pero mira, te tocó un muy buen padrino, mija ¡Vámonos! ¡Bien cuajada, mija! ¡Mírala! Todo lo que te regalaron, mija Así ya nos vas a chillar, ¿verdad? ¡Mírala! ¡Qué bárbara, mija! Por agarre sus regalos, mija Mira nomás qué chulada ¡Ay, Yasmín! ¡Yasmín! ¡Yasmín! ¡Al avión! ¡Al avión! ¡Al avión! ¡Los graduados! ¡Los graduados! ¡Ra, ra, ra! ¡Yasmín, felicidades, mija! Ya sabes, me tomé una foto Con el iPhone 3.14 en 16 Hácelle, por favor Vamos a darle sus regalos ¿A quién se lo va a dar también a Yasmín? ¡Eso es todo, mija! ¡Vas a andar bien cuajada! A ver, este como quiera Yo me lo llevo, mija Pásame este pues Para que agarren los otros Aquí está Hermosa ¿Me ayuda, por favor? Muchas gracias Pásale, mija A darle sus otros regalitos Hermosos ¿Para quién es? ¿Para quién es? ¡Ah! ¡Ah! ¡Para el maestro! Oye, que para Yasmín también Un aplauso para la festejada, hermosa Felicidades a la graduada Está bien bonita, mija Mira, hasta te dieron otro peluche y todo Anda bien cuajada, mijo Bien cuajada ¿Qué onda, morro? ¿Cómo estás? A ti no te tocó, mijo La neta Valió gorro, mijo Chihuahua ¿Aquí estamos? En la lloradera Mija, ya no te voy a ver Aunque vivas en frente de conmigo Aunque seamos vecinos Ya no te voy a ver Dile hola, payaso Yo me llamo Quick Y te peines como yo Qué bárbaro, mijo Está bien bonito tu cabello Ahí está Hija, algo que le quieras decir a tus padrinos A los que te dieron todo esto Está bien nerviosa, mijo Nunca le habían regalado nada Ir hasta chocolates, mijo Y todo Ahora sí, mijo Te lo ganaste Ir hasta las pestañotas, mijo Nomás le faltaron los cocos a la palmera ¿Verdad, mija? Qué bárbara Bien bonita Felicidades, eh Era para ver, amor Era para ver ¡Ah! Vení y dale un abrazo, mijo Pues si son novios ¡Sí! Arriba los novios ¡Sí! Ese morrillo está bien bonito Bien guapo, eh Te cuajaste con ese vato, mija, eh Qué bueno que no te agarraste a nadie de las viñas, mija Está bien guapo, mi niño Está bien hermoso Pa' que te chivea, mijo Si sí está bien hermoso Venga y dele un abrazo a su novia Beso Beso No se crea, doña No sea tóxica Acá hay gorda, doña Aguante Luego, luego Tu jefa, ¿verdad, mijo? Ahí está Muchas felicidades, hermosa Que de aquí en adelante Tengan más logros Y de verdad Que el dinero lo aproveches Para la inscripción O la lista de útiles Que se viene, mija ¿Ok? ¿Vale? Muchas felicidades Y vamos a darle un fuerte aplauso A todos los graduados El día de hoy Y una porra para Yasmina ¡A la veo! ¡A la veo! ¡A la bimbomba! ¡Yasmín! ¡Yasmín! ¡Ra, ra, ra! Felicidades a todos los graduados ¡Felicidades! ¡Qué bonitos! Hija, estás pisando el suelo Mi amor, agusada Bueno, muchas gracias Nos vemos Ahí se ven Ahí nos vidrios Yo ya me voy con la doña Rijosa Pa' darme un tiro Con una doña ahí afuera Que no me dejó estacionar Afuera de su casa Mijo, que va Está bien hermoso Hijo, vas a pisar el suelo Ahí, agusado Que da que presume Es que es lo que yo le digo Es lo que yo le digo Ya quisiera tener un marido Ya quisiera tener mínimo un marido Que le diera un ramo buchón Mija Pero pues si no echan lonche ¿Cómo les van a dar ramo buchón? ¡Ja, ja, ja! Ahí nos vemos Cámara, vato Se ven bien chidos, ¿eh? ¿Cómo les fue? Cámara morro Que te vaya muy bien En la secundaria Nos vemos Felicidades Adiós, Yasmin ¡Jasmin! 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 Es la más boniquillera Está bien boniquillera Cámara, nos vemos Adiós, hermosas Gracias Feliz Navidad Nos vemos ¡A la bio! ¡A la bio! ¡A la bim bomba! ¡Jasmin! ¡Jasmin! ¡Ra, ra, ra! Cámara de rim viejo, mijo Nos vamos de las riñas A ver si no nos apedrean aquí La neta, mijo Porque ahorita una doña Me la hizo de Pedro Me la hizo de Pedro Juan, mijo La neta Mira, tu mami se peina Como de maruchan, ¿verdad, hijo? Se ve chido, ¿verdad? ¡A nos vemos! ¡Feliz Navidad! ¡Cuídense! Gracias